La serie mexicana El Señor de los Cielos, inspirada en la vida del narcotraficante Amado Carrillo, regresa con su octava temporada, en la que el protagonista, encarnado por Rafael Amaya, volverá a la vida y que contará con narrativas visuales nunca vistas. Los actores rodaron esta semana algunas de las nuevas escenas en un complejo de viviendas de la Alcaldía de Tlalpan, al sur de Ciudad de México, donde Amaya explicó en entrevista con EFE que la nueva temporada es básicamente lo mismo, pero mejorada y actualizada, con nuevas historias e intrigas. Hay muchos lineamientos, muchas narrativas paralelas, no te puedo contar mucho, pero sí estamos innovando e intentando crear algo que se ha visto muy poco o no se ha visto. La serie fue estrenada en 2013 y cuenta con más de 600 episodios, tiempo en el que Amaya se ha mimetizado con su papel inspirado en Amado Carrillo, quien se ganó el sobrenombre del Señor de los Cielos por la flota de aviones que empleaba para distribuir su droga. Además de Amaya y otras caras conocidas de la serie, como los mexicanos Carmen Aúb e Iván Arana o el colombiano Alejandro López, la nueva temporada contará con la incorporación de África Zavala, actriz mexicana. Ha sido un reto muy padre, entrar a una serie tan exitosa, pues siempre da mucho gusto y la verdad es que todos se han portado increíble conmigo, así que me hicieron sentir en casa desde el primer momento. Está previsto que la octava temporada del Señor de los Cielos, producida por Telemundo, se estrene el próximo 17 de enero.